Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo, yo soy cofundador y director de marketing de BrainSense y presentador de este programa Antes de meternos en faena, simplemente un par de recordatorios Los que seáis suscriptores de nuestra newsletter, revisad la newsletter de hoy si todavía no lo habéis visto Ya que ahí encontraréis la forma de participar en el sorteo del libro de Economía Colaborativa de Paco Rodríguez A quien entrevistamos en el episodio anterior Al resto, si no estáis suscritos a la newsletter, suscribíos ya Ya que de vez en cuando vamos a empezar a hacer sorteos de libros y materiales relacionados con el mundo digital Que os pueden interesar A los que seáis oyentes habituales del podcast, recordaros que si os gusta el podcast La forma de transmitirnos alegría es darle a like al episodio que os más os guste en el canal en el que lo estáis escuchando Y bueno, tenéis la forma de suscribiros a nuestra newsletter, así como los enlaces a todos los canales donde nos encontramos en nuestra página web Que es en.digital En.digital No me enrollo más y pasamos al tema del día Estamos con Ángel Goya, que es CEO de Camarero 10 Un software TPU de hostelería para gestiones de bares y restaurantes Ángel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros Hola, muchas gracias por invitarme Ángel, tú además de ser CEO de Camarero 10 Tienes una experiencia profesional en el mundo digital bastante importante Cuéntanos un poquito ¿Cuál es tu experiencia profesional y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues yo comencé desde el año 99 con mi primera empresa Siempre he tenido desarrollos de software dedicados en cloud Funcionan todos en cloud y he montado distintas empresas y he montado distintas startups con mayor o menor éxito Pero siempre he estado dirigido a un sector muy concreto y trabajando siempre a través de internet Hace 10 años monté un sistema de TPV para comercios Que es el que me dio la experiencia completa para conocer un poco el mundo del TPV Con temas de comercios Y esa experiencia me ha valido para ahora poder coger este nuevo proyecto que es Camarero 10 Y llegar a digitalizar el sector de restauración Que es lo que realmente estamos trabajando Y cuéntanos un poquito Yo he definido muy rápidamente lo que es Camarero 10 como un software TPV para hostelería Pero seguro que nos puedes dar muchos más matices acerca de lo que hacéis Sí, bueno, Camarero 10 es un software de gestión integral para bares y restaurantes Nace en el mundo digital Y tiene distintas partes Todo el mundo relaciona Y de hecho decimos que es un TPV como terminal punto de venta Porque es lo que vemos en el restaurante El ordenador que nosotros estamos viendo desde donde se hacen los cobros Ese es el terminal punto de venta Y por eso a nivel de posicionamiento lo ponemos como un TPV de gestión Pero es mucho más, mucho más que todo eso Al final es un sistema de digitalización Que lo que queremos es que los restaurantes Por lo menos den el paso de empezar a utilizar un sistema digital en sus restaurantes Hace de software de gestión Tiene comanderos para poder coger las comandas desde las mesas Es capaz de hacer los pedidos desde la mesa a través de una tablet Pero nosotros nacimos con tres premisas muy claras La primera premisa era que fuera muy fácil de utilizar Esto evidentemente todos los software Todas las personas que te digan que tiene un sistema digital Lo van a decir Pero es real O sea, nuestro programa en 15 minutos lo sabes manejar perfectamente Otra cosa es que tiene muchísimas cosas alrededor Que necesitan una cierta destreza Y porque puedes hacer muchísimas cosas con el software Hemos dicho que es un software integrado La segunda es que funcionará en cualquier dispositivo Nosotros lo que queríamos era que cuando llegamos al sector Porque al final nosotros queremos digitalizar el sector de restauración desde abajo Nosotros queremos llegar al bar de la esquina Que vemos que tiene una caja registradora Que sigue teniendo una caja registradora Y poder dar el paso a poner un TPV y un ordenador Que no tiene dinero para poder hacerlo Que tiene una tablet que se lo regalaron en el banco Y que la tiene muerta de risa en su casa Que pueda utilizarla y dé ese salto a la digitalización Para que pueda registrar sus ventas a través de ese sistema Que tiene un iPad que mucha gente la ha comprado Porque estaba de moda Pero luego no sabía qué hacer con él Porque esto ocurre Pues la puede poner en su restaurante Y por lo menos comenzar y dar ese paso Entonces tenía que ser un sistema muy muy facilito de instalar Que no tiene instalación porque realmente es una página web Funciona a través de internet Y que utilizaran cualquier sistema Y el tercer punto que para nosotros era fundamental Era que pudiéramos tener un sitio Donde el cliente sin necesidad de estar en el restaurante Pudiera manejar el programa Si yo estoy de vacaciones y quiero ver cómo van las ventas Porque quiera hacerlo No porque sea una obligación Tener una aplicación en mi móvil Para poder ver cómo va mi restaurante Si yo quiero llegar a mi casa Decirle cierre desde mi casa De la caja Que pueda ir a mi casa y cerrarlo como si estuviera en el restaurante Que yo quiero dar de alta un producto No tenga que estar en mi restaurante para dar de alta el producto Ser independiente del punto donde estoy trabajando Entonces trabajando con esas tres premisas Es como nace Camarero 10 A partir de ahí Estuve dos años trabajando Como director técnico Del brazo tecnológico de la Federación Española Y ahí nos dimos cuenta Que además de que había una necesidad De digitalizar el sector Pero eso era obvio Que había otra necesidad muy importante Que es conocer qué sucede en el sector Qué se consume Y cuáles son los consumos que se están haciendo Si se consume más cerveza de un tipo que de otro Si la Coca-Cola cero es la que se vende en los restaurantes O es la Coca-Cola light Si el whisky de tal marca Se consume más por la zona norte que por la zona sur Esa información ahora mismo no la tiene nadie Y sí que se está buscando La única forma de poder llegar A dar esa información Y a tener un big data Que está tan de moda Que también es parte de digitalización Es tener un sistema como el nuestro Un sistema en el cual Una empresa Siempre con el consentimiento del restaurante Y sabiendo que esos datos son anónimos Puede hacer explotación de esos datos Saber que en un distrito En un código postal Venden tantas bebidas Venden Consumen tantas Coca-Colas Para poder luego hacer estudios de mercado más grandes Como ese dato se necesitaba Y sabemos que la digitalización al final Tal y como está montado el sector en España Es muy complejo el poder pagar mil y pico euros Que puede costar al año un sistema como este Pues sabíamos que ese es el valor que puede tener Para una empresa tener esos datos Y nos unimos a ellos para A través de la Federación Española Con una unión que hicieron con IRI Worldwide Que es una empresa de estudio de mercado Poder dar acceso a los restaurantes Sin tener que pagar nada Totalmente gratuito A cambio de esos datos que decimos Que son completamente anónimos Para hacer esos estudios Para que de esa forma pudiéramos digitalizar este sector Entonces Camarero 10 Ha conseguido tener esa alianza Que cualquier restaurante Sabiendo, insistimos Porque eso es importante para ellos Que esos datos son anónimos Pueda acceder a un software De un nivel alto Y donde se pueda digitalizar Y donde tiene una empresa detrás Que le respalda A coste cero Muy curioso Es casi como un modelo Facebook o Twitter en Estados Unidos En el sentido de Oye, no te cobro por el servicio Lo que pasa que Lo que voy a hacer es uso de esos datos Para poder extraer otro tipo De valor económico a partir de ahí Porque a partir del análisis de datos Que haréis posteriormente Sí que conseguiréis hacer un negocio ¿Verdad? Claro, evidentemente A partir de ese análisis de datos Ir y Worldwide Hará un panel de venta Que es el que luego utilizarán Para las grandes marcas Para saber qué se consume en España Y nosotros Tenemos el negocio Evidentemente Que el coste que tiene Viene pagado Por este tipo de empresas Porque nosotros no podemos Tener esta infraestructura que tenemos Este gasto que hemos hecho ya En un desarrollo Que son cuatro años de desarrollo Que lleva Camarero 10 Desarrollándose Para luego Darlo gratis Sin ningún sentido O sea El software tiene un valor Muy potente Pero claro Hay empresas que Necesitan esos datos Y lo pueden hacer a través nuestro Esto no quiere decir Que los restaurantes Que no quieran dar esos datos Y quieren utilizar Camarero 10 No lo pueden utilizar Evidentemente Pero Es una oportunidad grande Porque Entendemos que El sector O sea Cambiar de Un software que vale 200-300 euros Para siempre A tener que pagar 50-60 euros al mes O mil y pico euros En total Por una instalación Y configuración Que haya una Una empresa de soporte Y que tengas una empresa Que respalde lo que estás haciendo Pues es un cambio radical Y entendemos que Habría que Tendríamos que buscar Una fórmula Para llegar a esto Y esta es la fórmula Que hemos encontrado Y además Que está teniendo éxito Evidentemente Muy interesante Porque aparte Por lo que comentabas antes El sector de la hostelería Es un sector Muy poco digitalizado Hasta ahora Y que tiene Que pegar como un gran salto Para llegar hasta aquí Nos puedes contar Para la gente Que nos escucha Que sabe mucho de digital Casi todos Vamos a restaurantes Y bares Y vemos un poco Lo que se cuece Pero quizás No seamos Tan conscientes De cuál es el nivel De digitalización real Del sector de la hostelería Cuéntanos un poquito Bueno Nosotros Por nuestra experiencia De este tiempo Que ya llevamos comercializándolo Y trabajando con el sector Podemos decir Que la hostelería Tiene un sector Organizada Que el nivel de digitalización Es alto Porque todos sabemos Que hemos ido A grandes cadenas Donde tienen Apps para los clientes Donde te cogen ya Los pedidos Desde la mesa Desde un móvil Donde Tienen los TPV Repartidos Por el restaurante Donde vemos Que hay unos monitores En la cocina Donde van saliendo Los pedidos Que tienen que hacer Eso está perfecto Pero cuando nos vamos A la gran mayoría De los bares Que hay En España Que son Bares de barrio Bares de la zona Bares de pueblos Nos encontramos Restaurantes de zona Donde esa digitalización No existe En muchos casos Muchísimos casos Funcionan Con una caja de digitalización ¿Vale? Entonces El primer salto Que tenemos que dar Porque hablamos de digitalización Y que el software Al final lo hace Al final Una app Para que el cliente Pueda hacer el pedido Desde su casa La tenemos Que el cliente Quiera tener una página web Unida con el sistema Para que cuando Hagan las compras Desde el TPV Puedan Digo perdón Desde la página web Puedan pagar O sea Puedan hacer la compra Y que aparezca en el TPV Directamente Y tengamos ese Omnicanal Que estamos trabajando Lo tenemos ¿Vale? Pero Hay que dar un primer salto Y hay que dar un primer paso Y ese primer paso Debe ser Tener un sistema digital En tu restaurante Poner un ordenador Poner Entender Que coger Una Una comanda Desde un papel Te lleva mucho menos tiempo Cogerlo Porque en eso Estamos todos de acuerdo Porque al final Haces cuatro garabatos Que el cocinero Que tienes en la cocina Te conoce Porque sabe los garabatos Que hace Y está perfecto Pero el día que se pone enfermo Y viene otro cocinero Ya la tienes liada Pero claro Tu trabajo como camarero Hasta ahí llega Y dices Bueno yo he tardado muy poco Y he cogido mi comanda El problema lo tiene Al que le llega esa comanda Ya no el cocinero Que al final el cocinero Si conoce Sigo diciendo los garabatos Y lo hace Va a hacer la comida Pero tiene que haber alguien Que lo tiene que meter en el TPV Y es el que lo tenga que leer Tiene que dedicar tiempo A ir picando Lo que se va consumiendo Porque luego tiene que hacer Una factura ¿Vale? Ahí ya vienen Los segundos pedidos ¿Vale? En las mesas Que cuánto no has perdido Porque has hecho un garabato Y no sabes dónde está el papel Y esas segundas bebidas Segundas consumiciones No se facturan ¿Vale? Tardarás un poquito más Porque estoy de acuerdo Que se tarde un poco más Al hacerlo en el TPV Desde un comandero Ya hemos dicho Que nuestra filosofía Es que funcione un comandero En cualquier dispositivo Tienes un móvil En tu casa Lo utilizas Tienes un iPad Lo utilizas Tienes un iPhone Lo utilizas Nos da igual Funciona en cualquier sistema Entonces recoges Y en el momento Que estás recogiendo El pedido Que tardas Estoy seguro Que 10-15 segundos más Automáticamente aparece En el TPV Por lo cual ya no se pierde Y se puede pagar perfectamente Y aparece en la cocina Para que hagan el pedido Y no perdemos Absolutamente nada O sea Esa es la filosofía Que tienen que entender Desde luego que eso En los restaurantes Que llevan toda la vida Haciendo la mano Y el camarero Que toda la vida Había cogiendo El pedido a mano Resulta mucho más sencillo Hacer sus cuatro garabatos Nosotros lo que decimos Es que El dueño del restaurante Tiene que Educar Al camarero Para decirle Vas a tardar un poco más Pero lo que nos vas a facilitar Es la vida a todos los demás Es un interés Es un interés de negocio De optimización de procesos De que hasta la persona El dueño del restaurante Tenga un mayor conocimiento De cómo funciona su negocio De que Todo este tipo de cosas Claro Y eso anda en lo que estamos trabajando Es decir Dentro del que nosotros Tenemos que trabajar Con lo que hemos dicho De IRI De ORECA Live Que es La unión entre IRI Y Federación Española Para dar esos datos de consumo Evidentemente Para esos datos de consumo Tenemos que tener La base de datos Bien clasificada O sea Esto que nos encontramos En el 90% De los restaurantes Y esto lo conocemos todos Donde pone refresco Y te has tomado Dos Coca-Colas Y dos Fandas de limón Y sigue poniendo Cuatro refrescos Se debería de acabar Porque el dueño Tiene que saber Qué es lo que se ha consumido Porque luego A partir de ahí Tiene que saber Qué tiene que comprar O qué tiene que dejar de comprar O cuándo puedo apretar A un proveedor Porque le estoy consumiendo Mucho más ¿Vale? Y esto es lo que conseguimos También con nuestro software El hecho de que Den el software gratis Que seguimos diciendo Que es un valor Bastante alto Implica también Un cierto orden Y ese orden Que al principio Evidentemente Lleva más trabajo Que poner un refresco Simplemente O café simplemente ¿Vale? Luego ahonda En que tengan Mayor conocimiento Incluso el restaurante De qué es lo que vende Y con este convenio Que hemos llegado Cuando tengamos Suficientes restaurantes Podremos tener Un estudio A nivel local Que en el acuerdo Que hemos llegado Con IRI Le podríamos decir A un restaurante Mira en tu zona Porque seguimos diciendo Que trabajamos Con códigos postales En tu zona Tú estás vendiendo La cerveza A 1.50 Y se está vendiendo A 1.70 O en tu zona El menú El menú medio Son 15 euros Y tú lo tienes a 10 Para que Sepan Qué razones Puede haber Por la que la gente Venga más a mi restaurante No venga O cuánto tengo yo De capacidad De tocar El precio De mis Productos Porque por mi zona Se está trabajando Así que ahora mismo Lo desconozco completamente Es casi como llevar Todas estas herramientas Que solemos estar acostumbrados En el mundo online De analitis De insights De trends Y demás Llevarlas a un mundo Tan tradicional Como la hostelería Yo creo que Los que estamos en digital Estamos muy acostumbrados A que tenemos siempre La información A un golpe de clic Y nos resulta Obvio que todas Nuestras decisiones Tienen que estar Basadas en datos Pero porque los tenemos ahí Pero lo que muchas veces No nos damos cuenta Que hay muchos entornos Y sectores todavía Pues como lo que cuenta Restauración Donde esa información Es nula Es cero No existe Efectivamente Por eso decimos Que es digitalización Del restaurante Y esa digitalización Pasa por dar Los primeros pasos Una vez que esos pasos Se vayan dando Lo que no cabe duda Es que hay un equipo De trabajo detrás De camarero 10 Donde todas las tendencias Que vayan surgiendo Se van a ir actualizando Y dentro de la misma cuota Que ya os digo Que con el acuerdo Que está hecho Es completamente gratis Se van a ir actualizando Y van a llegar al cliente Pero tenemos que saber Con qué cliente trabajamos Tenemos que saber Y cada cliente es muy distinto Y tenemos que saber Hasta dónde puede llegar Pero que al final Llegar a la meta final Unos tardarán menos Y otros tardarán más Está claro Y tienen que entender Que van a tener que llegar Porque el mundo Se ha digitalizado Nadie A nadie Le extraña ya Ver a la gente Con un móvil Haciendo sus pedidos A nadie le extraña Que pueda estar en transacciones Desde el móvil El restaurante Se va a digitalizar Sí o sí Entonces Cuanto antes lo hagas Y a un precio Más exequible Mejor Entonces Eso es por lo que Nosotros creímos Cuando empezamos A trabajar En este proyecto De camarero 10 Que necesitaba el sector Y que teníamos Un hueco en este sector Que está muy automizado Estamos hablando Estamos hablando De que hay más De 500 600 software Distintos en España Para gestión De restaurantes Además me contabas Antes de Antena Que en España Es un mercado curioso Tiene sus peculiaridades Y cuando viene un software Como el vuestro Porque viene de fuera de España Esas peculiaridades Muchas veces No es capaz De adaptarlas ¿Nos puedes contar Algunas peculiaridades Que te pasen contra En el mercado español Que en otros países No sean tan habituales? Sí O sea A final Este modelo Que nosotros proponemos Que a final Es en cloud Que funciona A través de cualquier dispositivo Hay mucho software Que ya en Estados Unidos Se está utilizando así Y esto Están viniendo de fuera Para intentar instalar en España Estamos hablando Que en España Hay 275.000 restaurantes Bares y restaurantes Por lo cual Es el sector Que más mueve Restauración Yo creo que A nivel europeo seguro Y a nivel Bueno Si hablamos Por Por extensión Evidentemente no Pero Por La capacidad que tiene Y el Número de Visitantes que tenemos El número de Restaurantes Es muchísimo mayor Entonces Han venido muchos Software extranjeros A trabajar aquí ¿Qué es lo que sucede? Que aquí Hay que conocer Esas peculiaridades Nosotros hemos estado trabajando Durante Cuatro años En tener un software Que esté a la altura De Otro software Que llevan 20 años En el mercado Porque aquí se hacen cosas Que son muy curiosas Cosas que podemos decir Estaréis acostumbrados En llegar a un restaurante A un bar Estar en la En la En la barra Ver A A la persona De la farmacia Que es de tu barrio Que se está tomando una cerveza Y quererle invitar Es decir Oye invítame A esta persona Vale Pues ese hecho De pedir esa invitación No todos los software Lo tienen Porque nadie concibe Que estando en una barra Va a poder invitar Ellos entienden Que tú tienes tu ticket Y tú quieras invitarle A tomar tal cosa Pero no que vas a invitar A otro que está En otro sitio Vale El software Tiene que ser capaz De hacer eso En más cosas Que hacemos Nosotros El pago a escote Vale Pues Que en una mesa De 10 personas Si se divida El pago Entre las 10 personas Tampoco es una cosa Muy habitual Vale Porque eso Lo suelen decir Bueno pues Paga el que tenga que pagar Luego van pagando Cada uno su parte Bueno pues aquí En muchos casos Se paga Y cada uno quiere pagar su parte Tienes que tener El software Para que pueda dividir Ese pago El tema de la facturación Hacer una factura Automáticamente Cuando termina Hacer un ticket Dando un botón Y que pueda incluso Mandarla por email Pues esas cosas Que Aquí Son necesidades Que tienen Hay otros software Que tampoco los tienen Entonces Hemos estado Trabajando muy duro En Tener un software Dedicado solamente A restauración Con las necesidades De restauración Igualando A cualquier Funcionalidad Que pueda tener Los softwares españoles De 20 años Y Ahora ya Estamos trabajando En la parte de digitalización Con temas importantes Porque Nuestra Plataforma Nos permite Digitalizar el sector Y nos permite Digitalizar el El programa ¿Y en qué estado Estáis ahora mismo? Porque lo que has dicho Ya es muchos años Trabajando en el desarrollo De software Ya tenéis algo Muy potente Y algo que Aparte es diferencial Por todo lo que nos has comentado Tratando por el modelo de negocio El análisis de datos Que vais a realizar y demás Pero ¿En qué estado Se encontráis? ¿Cuál es la primera Aceptación que habéis tenido Con clientes? ¿Y cuáles son los siguientes Pasos que tenéis pensado dar? Vale Empezamos hace un año y medio A la parte de comercialización Entonces El software Lo primero que se hizo Fue Buscar Una serie de clientes Que fueran capaces De utilizarlo Y ver Qué problema nos podía dar Saber si realmente Esa adaptación Que hemos hecho Del software Tradicional A digital Lo podrían utilizar De forma correcta Y nos dimos cuenta Que sí Que no teníamos Llamadas De clientes Con ningún tipo de error Que los clientes Estaban satisfechos Con el programa Que era mucho más fácil De lo que tenían Que era lo que nos decían Y entonces fue cuando Trabajamos En Como tiene un coste Y es un coste elevado Y entendíamos Que no todos Los restaurantes Y los bares Que es donde queríamos llegar Porque queremos llegar A que esto Se democratice O sea Que valga Para cualquier restaurante Nos dimos cuenta Que eso era complicado Fue cuando fuimos A llegar A este acuerdo Que hemos comentado De Feractiva Y ahora Ya está Este acuerdo cerrado Ya podemos montar Muchísimos bares A coste cero Con este Con este acuerdo Y Lo que estamos haciendo ahora Es unir a este proyecto Grandes empresas Que entiendan Que hay que digitalizar Para que nos den Difusión a él Porque al final Nosotros somos una startup Nosotros llevamos poco tiempo En el mercado Pero Hay grandes empresas Y lo vamos a ver A los próximos meses Y Si nos siguen En el canal Se darán cuenta De De los acuerdos A los que estamos llegando Para que Empresas Que Den El pago Automático El pago online El pago por móvil Se metan En nuestro proyecto Que haya empresas Que hacen reservas De mesas Empresas muy conocidas Reservas de mesas Que puedan estar Integrados con el TPV Y se integrarán Con nosotros Tendremos Empresas Evidentemente Que dan Internet A los restaurantes Que dan Fútbol Que dan Puedan integrarse Con el TPV Y que tengan Todos los clientes Una wifi segura Para que un cliente Cuando se siente A tomar una cerveza A tomar un café Puedan tener wifi En el restaurante Y que Ese restaurante O ese bar Porque se tome Un café Que al final vale 1.20 1.40 Este Una Se tire toda la mañana En el restaurante Que no sea así Que puedas decirle Oye pues tienes Media hora de wifi Que todo esté unido Con el sistema de gestión Que es el terminal Punto de venta Entonces Estas empresas Ya se han puesto en contacto Con nosotros Estamos llegando a los acuerdos Y lo que va a valer Es para dar difusión A este proyecto Que le hemos llamado Digital Restaurant Muy interesante Porque suena casi Como un marketplace De servicios Para restaurantes Dentro del propio restaurante Es que estáis convirtiendo En una plataforma Como has dicho tú De digitalización A partir de la cual Además Por lo que veo Con un coste cero Para el restaurante Por lo tanto No tiene una barrera De entrada Y a partir de ahí Le vais a dar Más servicios De valor añadido Al restaurante Gracias a todos Estos acuerdos Para facilitarle La vida al restaurante Y mejorar La experiencia Del cliente Eso es Al final El camaraderío Va a ser un conector De soluciones ¿Vale? Donde la parte central Del sistema Es la parte de gestión ¿Vale? Entonces Nosotros Con la tecnología Que tenemos Podemos ser conectores De esas soluciones Y que de forma muy sencilla Y muy rápida Podamos integrar Cualquier solución Que haya Y ahora hay muchas Que están funcionando En el mercado Y que de forma muy sencilla La puede tener el restaurante Que no quieren llegar a ellas Porque puede suceder Pues no hace falta Que la tengan Pero que partan De una base En la que sepan Que si quieren crecer Crecemos con ellos Y que si necesitan Que nos ha pasado Con algunos clientes Que tenemos Han empezado Con una hamburguesería Han empezado con dos Y al final Han tenido tres o cuatro Y entonces necesitan Unas necesidades Completamente distintas Cuando tenían una Cuando estaban en un barrio Todo eso Nosotros somos capaces De ir con ellos A acompañarles Y darles toda esa tecnología Para que crezcan Y el que se quiera quedar Donde se quiera quedar Que se quede Pero que sepa Que las posibilidades Las tiene Y que Camarero 10 Le va a decir Oye mira Ha salido Esta nueva tecnología Puedes hacer Que desde la mesa Sea el propio cliente El que haga su pedido Y llegue a la cocina Que no quieres Que pague a través Del teléfono No te preocupes Vendrán con el teléfono Y lo cobrarán En la mesa Pero sepas Que se va a poder hacer Que quieres Has crecido Y necesitas una app Para que los clientes También lo tenemos Todas las necesidades Que tengan a nivel digital Las podemos cubrir Porque tenemos Tenemos un conector Para distintas soluciones Que la solución Que nosotros tenemos No le interesa Y quiere unirse A otra que ya conocen Nos podemos unir perfectamente Porque en eso consiste Al final lo que necesitamos Es que a partir De una base muy sólida Que es donde tenemos La base de datos Donde tenemos El sistema de gestión Podamos conectarnos Con soluciones Que hay en el mercado Muy interesante Por ahora Ya vamos a ir acabando Una penúltima pregunta Y es Hablabas del Big Data Porque al final Está claro Que este proyecto Los datos Tienen una potencia O es casi algo core Sí ¿Qué planteáis? ¿Qué esperáis Poder sacar El día de mañana Cuando tengáis Una base enorme Instalada? ¿Qué tipo de información Podéis sacar Y cómo pensáis Explotarla? Vale El acuerdo Lo apunté un poco antes Y ahora puedo incidir Un poco en ello El acuerdo Que tenemos Firmado Con E-Worldwide Es que Cuando tengamos Una plataforma Con suficiente población Con suficientes clientes Donde estén Dando esta información Nosotros podamos hacer Un cuadro de mando Donde le podamos Indicar al cliente Cómo está Respecto A su zona Qué precios medios Tienen De 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 ticket Qué precios O sea Qué se consume Por su zona Y qué tipo De O de vinos O de cervezas Todo muy relacionado Con la parte de bebidas Que es la parte Que en estos momentos Son las que quieren Que quieren gestionar ¿No? Que les podremos decir Pues eso Que En su zona Se consume La marca tal De cerveza Para que sepan Qué tipo de marca tienen Al un tanto por ciento Que puedan tener oportunidades De decir Bueno Pues en esta zona Se consume He visto que Que tienen marcas De portuguesas Tienen marcas españolas Pero no han traído Ninguna mexicana Y puedan traer Algo diferenciador A su zona Y pueden hacer Esos estudios de mercado Con respecto A Los Ventas A los A los consumos Que tienen Las otras Empresas A los otros Restaurantes De su zona Y a nivel nacional Es un panel En vivo Totalmente De consumo De bebidas En restaurantes Y de otro tipo De cosas Efectivamente Es un panel En vivo De todo lo que está sucediendo Un panel En tiempo real De todo lo que está ocurriendo Ya por terminar Y esta pregunta Siempre Últimamente No estoy haciendo mucho Y tiene un cierto nivel De complicación Porque es abstracta Es ¿Cómo ves tú El mundo De la hostelería Evidentemente Ligado a lo digital En los próximos cinco años? ¿Qué grandes líneas De trabajo Ves En este lado? Pues bueno Yo Creo que en los próximos Cinco años Va a ser Va a haber un cambio Radical Entre Lo que nos encontramos Ahora Digo a nivel De hostelería Pequeñita Va a restaurante Que son Sigo diciendo El 80% De lo que compone El tejido De restauración En España Estoy convencido Que más del 90% Ya estará Con un sistema digital De eso estamos convencidos No creo que la implantación De los De los comanderos Será mucho más masiva Y creo que Superará el 50% Pero no a este nivel Del 90% Y lo que sí Que tenemos claro Es que Todo el mundo Va a tener que Tener una página web Y van a entender Que la página web Es fundamental Para su restaurante Y que la reputación online Es fundamental Para su restaurante O sea Al final Van a tener un nivel De digitalización Muchísimo mayor No esperemos Que muchos restaurantes Nos encontremos Con las mesas digitales Que traen desde Estados Unidos Porque Me parece ciencia ficción No esperemos Que muchos restaurantes Nos encontremos Con una tablet Puesta en una mesa Para que haga los pedidos De los clientes Nosotros ojalá Esto suceda Pero lo que sí Que tengo claro Es que ese cambio Que tiene que suceder De tener una caja registradora O un equipo Donde yo compré Hace 5 años Y pongo refresco Y vendo refrescos Y pongo combinado nacional Y vendo combinado nacional Y me da igual Que tipo de combinado sea Me da igual Que tipo de refresco sea Eso deje Pase a la historia Tengamos datos reales Donde el cliente Sepa cuánto Le cuesta las cosas Cuánto gana Y tenga digitalizado Su sistema Además de Que desde su móvil Puedan ver Qué está sucediendo En el restaurante O sea Va a haber un cambio radical Que ahora mismo Estamos hablando De un 80-20 Y será el 80-20 al revés El 80% Tendrán Todo en su mano El 20% Todavía no será digitalizado Me suena casi A lo que estás describiendo Que dentro de 5 años El sector de la hostelería Va a estar más o menos Igual de digitalizado Que pueda estar hoy El retail Por ejemplo Más o menos Estaríamos hablando de eso Es decir Casi todo digital Pero sin la ciencia aficionista Que nos viene a todos A la cabeza Cuando pensamos En temas digitales Efectivamente O sea Tener en cuenta Que no puede haber Un cambio tan radical En tan poco tiempo Necesita una serie de pasos Que al cabo de más tiempo Llegaremos a los otros Sí Seguro Convencido Pero dentro de 5 años Yo creo que es un tiempo Es muy poco tiempo Como para que haya Este giro tan radical Y veamos estas cosas Que dicen que los robots Van a empezar a vender Que vamos a tener Una mesa digital Donde podamos Hacer los pedidos Bueno Pues esto En España va a tardar Evidentemente Pues la verdad Que es muy 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 interesante Creo que la iniciativa Es Desde luego En el sector de la restauración Me parece algo único No habíamos visto Nada Nada similar Ángel Muchísimas gracias Por estar hoy aquí A la audiencia Recordaros A modo resumen Lo que nos ha contado Ángel Es decir Camarero Lo que está tratando de hacer Es de digitalizar El sector de la restauración Además de una forma Un poco bastante disruptiva Porque al final Introducís un software Que les permite digitalizar Toda la gestión En los restaurantes A un coste cero A cambio de poder Compartir la información De consumo De una forma anónima Para poder hacer Estos estudios De mercado Dentro de unos años Esperamos poder Volver a hablar con vosotros Y que nos contéis Qué tipo de información Estéis sacando Que seguro que sacáis Cosas muy interesantes Si alguien del mundo La restauración Hostelería Nos está escuchando Camarero10.com Entrar ahora mismo Y echarle un vistazo Todo muy fácil La verdad que pinta Lo he dicho Ángel Muchas gracias Por estar aquí hoy con nosotros Muchas gracias a vosotros A toda nuestra audiencia Hoy hemos aprendido Un poquito más Además de un sector Del que no estamos Acostumbrados a hablar Pero que a mí me ha resultado Muy interesante Está bien Tener esta visión De lo digital En otros sectores Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias!